hola estamos ahora con carlos bastos carlos bastos es el frontend chapter lead en orange antiguo componente de plane concept él está en su lado bueno yo estoy en mi lado malo pero aun así continuemos y le preguntaré lo primero con todo lo que te conozco eres un buen frontend lo tengo que reconocer al final cuál crees que ahora mismo para ser un frontend que salen como como explorar para mí como un desarrollador de backend cómo crees que se puede llegar a ser realmente un buen frontend bueno lo primero de todo creo que te tienes que olvidar del frontend para ser un buen frontend es fundamental antes de llegar al frontend tienes que estudiar un montón de cosas que repito mucho que el código limpio principios de diseño programación orientada a objetos testing técnicas como tdd tienes un montón de cosas de bases que tienes que entrar antes de aterrizar en estos frameworks tan de moda y demás y ser un frontend con barba egipcia y realmente crees que se nota después la gente con la que has trabajado se nota realmente esas bases para llegar a es totalmente diferenciada a nivel de productividad a nivel del código que generan lo rápido que lo entienden otras personas lo extensible que es te da unas formas que al final hacen que tus aplicaciones sean mucho más mantenibles que recordamos esto se lo digo siempre estamos más del 80% del tiempo leyendo el código no escribiéndolo y la definición que me gusta a mí mucho de de programación que es programar es contarle a otro programador lo que quieres que haga la máquina si sigues esas dos cosas ya verás que las bases son fundamentales cierto llegamos al mundo frontend ahora mismo estamos en una lucha parece que ya por lo menos muchos de los candidatos han desaparecido pero tenemos una serie de framework candidatos a imponerse tenemos bue tenemos react tenemos angular uno que se llama bosque no sé si es broma o no es broma cuál es tu ganador cuál crees que va a ser el canal que se imponga si a mejor va a haber algún ganador la respuesta fácil es depende porque cada uno tiene como su contexto para contextos empresariales en los que no tienes por ejemplo mucha supervisión y no tiene de muchos equipos cuando tienes a mucha gente y demás angular es un framework que te da un cajón con un montón de cosas ya establecidas y estandarizadas y con piezas oficiales de la librería con lo cual te da un ecosistema que puedes hacer casi todo sin salirte de él sin supervisión react por ejemplo es un stack que tienes que configurarte tú las cosas tomar más decisiones entonces si tienes un buen equipo de técnicos que con un seniority alto y tienes pocos equipos puedes utilizar react en mi opinión como con una gran potencia si no si lo quieres dicen en un contexto más grande pues tienes un esfuerzo más debe definir estandarizar comunicar y demás que creo que a veces puede puede ser rentable yo en definitiva la verdad es que para mí es un framework que es joven todavía entonces la prudencia me dice que tenemos que seguir manejándonos en triangular y react hay que tener un ojo en bue y ver cómo va evolucionando pero de momento le saco de la ecuación y para mí el ganador es react creo que evaluando a nivel de características lo que puedes hacer con las diferentes aplicaciones de requisitos que puedes tener de server side rendering de band link de si tienes CLI casi todos están en el mismo punto de madurez casi todos los frameworks pero react tiene un puntito más de experiencia de desarrollo eso por ejemplo comparándolo con angular veo que tiene una una frescura una cierta frescura en el uso cuando vas a hacer testing y cosas así lo notas como que tiene mucho menos scaffolding menos conceptos es más simple está está muy muy bien pensado para lo que es la de experience perfecto has cambiado hace poco lo que hemos comentado has dado un salto de ser un desarrollador en la casa en plane ahora es front chapter lead en orange una empresa tan grande como como eso como es orange que crees que te aporta si crees que te ha aportado algo tantos años como desarrollador en el puesto que estás desempeñando ahora mismo me parece que es es un valor diferencial y fundamental por dos cosas una por la empatía que es súper importante para entender ponerte en el punto de vista de los técnicos y dos para tener una visión potente de cómo de cómo hacia dónde tiene que ir el desarrollo como orientar tus equipos como puedes decidir si tienes más gente o menos gente de qué tipo más señor o menos senior te da una visión de lo que te da más productividad porque lo han vivido desde las trincheras muchas gracias carlos por la charla muchas gracias por volver a play aunque sea temporalmente para esta dotnet y esperamos verte en la siguiente en la dotnet que me han dicho que se maneja wanda quizás como muchas gracias a vosotros es un placerazo y ojalá venga más años porque es un eventazo que no se puede perder nadie muy bien organizado además increíble gracias